Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Con la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo, con la confianza y la seguridad de la salvación que nos regala el Señor, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna, vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Por eso, importantísimo, creer que la salvación es un regalo de Dios. Bendito sea el Señor. Te doy permiso que entres en mi vida, mi Señor Jesucristo, para que ya no sea yo, sino Tú en mí. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Bueno, estamos aquí confiadamente en hablar, como me alegra muchísimo de hablar con mi hijo, José Alí. Pase adelante, José Alí. Hola, muchas gracias. La bendición, papi. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Me alegra mucho escucharte y saber que estás en esta onda de poder saber que un mensaje, un mensaje en su estilo puede llegar al corazón de muchísimas personas y por eso nos alegramos muchísimo de estar de acuerdo. Imagínese cuando dos se pongan de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo al Padre. En mi nombre, dice el Señor, yo lo concederé. Imagínese usted lo que puede suceder si José Alí se pone de acuerdo con su papá. Así es. Y esa es la idea. Nosotros estamos haciendo este ejercicio de comunicación y además con la confianza de que muchas personas están escuchándonos en este momento, que en muchos lugares donde llega la radio, donde llega la conexión de internet, donde podemos hacer ese doble clic al enlace para poder, bien sea por el canal de YouTube, de la radio, como también por las diferentes maneras de escuchar este programa, pues sencillamente nos alegramos y nos contentamos y nos emociona mucho poderles llevar a todos ustedes un mensaje de salvación en estos momentos donde, sin duda alguna, necesitamos poner la esperanza en el quien nos va a salvar. ¿De dónde viene la confianza? Pues mi confianza viene en el Señor Dios, que es mi salvador. Así que prepárense porque vamos a tener un programa muy especial el día de hoy. Bueno, vamos a un tema musical y volvemos nuevamente para conversar con José Alí Méndez Méndez. Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, Abraham, teníamos un tema musical muy importante en este momento y nos alegra muchísimo de que la música nos ayude a descifrar tantas cosas bellas que el Señor nos regala. José Alí Méndez, estamos todos oídos. Bueno, mira, hoy queremos compartir y antes de ponernos de acuerdo para hacer el programa, papá, yo revisamos algunas noticas que teníamos por allí y sin duda alguna, qué bueno que podamos también hacer énfasis en la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se conecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre ese Pentateuco y, por supuesto, las cartas de los apóstoles que nos llenan de alegría y, por supuesto, motivan a la iglesia. Y nosotros vamos a comenzar con los diez mandamientos. Yo creo que hay cosas que nosotros nunca podremos dejar pasar y, por eso, antes de comenzar a hacer la introducción de los diez mandamientos y a leer los diez mandamientos, que está en el libro del Éxodo, capítulo 20, yo jamás voy a olvidar, y yo sé que es ahí donde nosotros tenemos que utilizar otro tipo de medios para evangelizar a nuestros hijos. Papá, yo nunca voy a olvidar la película de Charlton Heston, de Ten Commanders, o los diez mandamientos, una película que sin duda alguna nos conectó a ese momento de Dios cuando se apiada y tiene misericordia. que escuchó las súplicas del pueblo de Israel que estaba deprimido y estaba esclavo en Egipto y cómo Dios utilizó a un santo varón para un líder, para mover a ese pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Desde el Éxodo estamos escuchando nosotros esta versión, pero que recuerdo yo como niño la película Los diez mandamientos con Charlton Heston, es una película de los años 60, fue multigalardonada con los premios Oscar y además vino con un álbum, recuerda papá que tú me compraste el álbum y uno pues le compraba las barajitas por supuesto y las pegaba y era con partes de la película y de verdad que eso jamás se me olvida, ni a mí, ni a mi hermana, ni a mucha gente de mi generación que pudieron ver esa película, Los diez mandamientos. ¿Recuerdas la película papá? Bueno, claro que sí, con mucho entusiasmo y mucho ánimo de saber que Dios a través de estos artistas y esta inspiración que tuvieron esa gran empresa para llevar a cabo escenas tan excelentes, porque fueron excelentes, cómo lograron impresionar a todos los que han podido ver esas películas y que no se nos ha olvidado y no nos importa volverla a ver cada vez. No, no, claro que no. Es una delicia por la fotografía, por el guión, por el vestuario, por supuesto porque el guión está basado en el Éxodo, está basado en la palabra de Dios y mueve la fe y por eso en muchos canales de televisión en Semana Santa la colocaban. Sí, sí, exactamente. Eso es la oportunidad de dar un mensaje, así como se da un mensaje en cualquier ilustración artística, que un canto o una inspiración de alguna enseñanza. Oye, Dios mío, Señor Jesús, que mueve el corazón de los que estamos en esa onda de conocer más cada día más a Dios. Bueno, ¿y en qué se basó la película? Bueno, la película se basó y por eso dice el nombre de los diez mandamientos. En Éxodo 20 dice, en el versículo 1, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo. Ese es el versículo 2. ¿Qué es el 3, papá? Dice, no tengas otros dioses, un mandato. No tengas otros dioses aparte de mí. Ok, voy yo con el 4. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso. Ya te voy a contar una historia de un sacerdote muy amigo nuestro que nos dio una enseñanza que quedó muy en el corazón. Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente para que recordemos a ese sacerdote que yo sé que usted se va a recordar de eso. Gracias. Gracias. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. José Alí, a ver si se acuerda del sacerdote que dijo, alguien dijo que Dios no era celoso. Ajá, no, no, papá. Realmente tú tienes la anécdota muy fresca. Por favor, recuérdamela para también compartirla con nuestros amigos ayer. Bueno, el sacerdote era un español muy querido y entonces, bueno, siempre tuvo la oportunidad de reunirnos con él y aprender muchas cosas. Pero entre las cosas, una de las anécdotas bellas fue que alguien le contradijo cuando él dijo que Dios era un Dios celoso. Ah, creo que un monseñor le dijo, sí, señor. Eso fue así, de una jerarquía que le dijo... Mayor a la de él. Ah, exactamente. Y entonces le dijo, Dios no es celoso. Y él, como era español, dijo, no, él no es celoso. Y de pronto lo hizo, casi que lo hace caer al suelo porque... ¡Celocísimo! Es que no es celoso, es celotísimo. Ah, ya recuerdo. Y dice, porque yo soy el Señor de Dios, el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Dios, repito, que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que tanto, que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Aquí viene otra, otra promesa divina. Dice, castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Por eso hay que aprender a hacer negocio con el Señor. Imagínese usted cómo nosotros podemos entender este momento tan especial para que los que nos están escuchando, saber que nosotros podemos conseguir la bendición de hacer negocio con Él. Imagínese. Papá, ya va, pero explícame esto porque, a ver, la gente se quedó haciendo negocio con Dios. Sí, sí, Abraham y Lot, hay una cita muy interesante que podemos así como rapidito, papá, hacer una pincelada para no ahondar allí. Pero recordemos que Abraham estaba negociando con Dios por esto. ¿Recuerdas cómo fue la negociación? Bueno, porque él estaba precisamente pidiendo para que Sodoma y Gomorra no fueran destruidos. Ajá. ¿Y cómo comenzó la negociación? ¿Cómo comenzó la puja? A ver, recuérdeme usted entonces. No, la puja comenzó, bueno, señor, así, haciendo una pincelada. Si hay 100 justos, tú castigarías a... Acabarías con esa. Y Dios le dice, si hay 100 justos, no acabo con Sodoma y Gomorra. Pero Abraham, como sabía que estábamos con fallos de número, dijo, ajá, y si hay 90 justos. Si hay 90 justos, le dice Dios, con toda la paciencia de un padre, no voy a acabar con Sodoma y Gomorra. Y fue negociando hasta llegar a 10. Bueno, Dios, y si hay 10, no voy a acabar. Pero realmente no había ni 10. Y por eso acabó con Sodoma y Gomorra. Pero con Dios sí se puede negociar. Pero mire la misericordia de Dios, porque Lod pudo salir, y no solamente eso, sino que también los yernos, quería salvarlos, los yernos. Pero Dios mío, señor. Pero no les dio la gana. Pero sí, es que nos cuesta muchísimo recibir el mensaje. Pero bueno, pudo salvar a sus dos hijas, pudo salvar a su esposa, se pudo salvar a él, pero bueno, ya lo hemos compartido en este espacio. La esposa no se quedó mirando. La salvó, la sacó de la destrucción, pero bueno, miró para atrás y ya sabemos lo que pasó. No hagas mal uso, en el versículo 7, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Hay eso que nos debemos aprender. Miren, si algo debemos aprender de los judíos, los judíos ni siquiera son capaces de pronunciar el nombre de Dios. ¿Sabías tú, papá, que cuando escriben Dios en español, ellos ponen D, un guión abajo, un guión piso, ponen O-S, porque ni siquiera se atreven a pronunciar el nombre de Dios. Y nosotros que somos tan la y hablamos de Diosito y mi Diosito, no, 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 no es ningún Diosito. Tenemos que tener, hay una palabra que tú nombras mucho, papá, que tú dices mucho, perdón, que es tener reverencia, reverencia en tal nombre de Dios. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Y también, bueno, somos tan fáciles por jurar el nombre de Dios, usar el nombre de Dios en vano, ¿no? Ajá, ocho, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. ¿Qué dice el nueve, papá? Vamos a un tema musical y volvemos nuevamente para que podamos estar en esta onda de la buena música en Radio Natividad. La Iglesia, también como pueblo sacerdotal, actúa con los criterios del buen pastor. Con cada uno de sus miembros se acerca a las ovejas para acompañarlas y conducirlas a los pastos fértiles de la salvación. Va en búsqueda de las ovejas perdidas o de las indiferentes o de las alejadas, sin dejar de atraer a otras para que interesen al redil y llegan a ser un solo rebaño bajo un solo pastor. En esta realización del amor del pastor y dentro de la organicidad de la Iglesia surgen las funciones, los oficios y los ministerios, como bien destaca Juan Pablo II en Cristi Fidel Slaichi. Desde la vivencia del sacerdocio común de los fieles, se entiende el actuar apostólico de los bautizados. Los ministerios, aunque no tienen la fuerza del sacramento del orden, sí poseen la gracia sacramental del bautismo y de la confirmación para su ejercicio. De allí la importancia que hay que darle a los ministerios, los cuales están orientados al bien del pueblo de Dios, a la evangelización y a la colaboración para que todos alcancen la plenitud de la salvación, iniciada por Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, entonces, ¿cómo le parece a usted la experiencia hermosa que el Señor nos regala en este momento de poder decir cómo nosotros tenemos que santificar el día del Señor? En este caso, los judíos estaban hablando del sexto día. Del Shabbat, exacto, del sábado. Y nosotros, por supuesto, que consagramos el día domingo. Trabajas seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es el de reposo, consagrado al Señor tu Dios. Es interesante porque, bueno, esta cita nos da como para hacer cuatro programas, porque es una cita, porque es que quiero tocar leyendo la palabra de Dios cada uno de los mandamientos para después poner con la palabra que nos dice San Pablo en la Carta de los Hebreos. Así que rapidito seguimos. No hagas ningún trabajo ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales. Obviamente nosotros en este momento no tenemos esclavos, ni el extranjero que viva contigo, porque el Señor hizo seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Ajá. El número 12, papá. A mí me encanta mucho este mandamiento. Bueno, esto es para todos los que en este momento pueden salirse de esa situación con respecto a los padres. Honra a tu padre. Es un mandato del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Cómo? Honra a tu padre y a tu madre. Aquí no dice que si tu papá es bueno o es malo, lo cual no. Aquí es en general. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor, que te da el Señor tu Dios. Número 13, el versículo 13 dice, no mates. El número 14, papá. No, no mates. Esa palabra es muy importantísima porque nosotros necesitamos entender y comprender lo que significa en este momento un embarazo y somos capaces de salir de esa situación para nosotros. ¿Cómo se dice? Quitarnos ese problema, entre comillas, de encima cuando estamos quitándole la vida a una creación divina. No cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, no codices su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su asno y nada que pertenezca. Esto es palabra de Dios. Que alabamos Señor. Dios hablándonos con autoridad y Dios diciéndonos qué debemos hacer y nos dice esto es si lo haces bien, esto es lo que te va a pasar y si lo haces mal, esto es lo que te va a pasar. Por eso quiero traer a continuación la carta de Hebreos en el capítulo 8, versículo 10. Y a mí me encanta, papá, como tú no puedas leer esta esta carta de San Pablo a los hebreos, esta carta de San Pablo a los judíos. Esta carta es dirigida específicamente a los conversos al judaísmo, en el cual fue religión que practicó San Pablo. Y en este caso, Pablo de Tarso. ¿Y qué dice el versículo 10, papá? Bueno, hay una manera muy especial para que nosotros podamos estar claros. ¿Qué hace Dios para que nosotros podamos tener sus mandatos? Nos cuesta muchísimo y nos ha costado mucho ser obedientes y eso, el efecto y causa lo hemos notado. Pero vamos entonces con esta experiencia de Hebreos 8, 10. Dice, la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. Y esto es muy importante, ¿a dónde la va a escribir el Señor? Las escribiré en su corazón. Las escribiré en su corazón. Esa es una manera de nosotros poder aprender a ser obedientes, porque es la ayuda de Dios para nosotros poder cumplir, porque nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos. De alguna manera los hemos violado, pero la misericordia de Dios nos ayuda. La alianza que haré con Israel después de que aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ok, punto. Un puntito ahí antes de continuar con lo que dice Dios mismo. Papá, aquí se me viene a la mente algo de Ezequiel y eso pues sin duda alguna es inspiración. Bueno, Dios en el monte, donde escribió, donde mandó, pues en el Sinaí, donde escribió las leyes, las escribió en unas tablas de? De piedra. De piedra. Y cuál es la promesa que recibimos en Ezequiel? Que transformara ese corazón de piedra y lo pondrá en un corazón? De carne, exactamente. De carne. Y miren, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en su corazón. Oiga, no había pensado en eso. Corazón. Mira, yo tampoco, pero se me viene esta idea y yo creo que es lo que es la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro corazón, la presencia de nuestra vida que hace que cambiemos ese corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón que está abierto a sentir, a obedecer, a amar, porque el que ama obedece. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente porque, uy, Dios mío, Señor, cuántas cosas aprendemos en este momento. Radio Natividad, 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Bendiciones. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Continuamos con esta conversación con José Alí Méndez Méndez Méndez. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí haciendo el programa contigo, papá. Bueno, eso me alegra mucho de saber que el Señor nos hace recordar a usted y a mí su alianza y la ayuda que el Señor nos hace, porque la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. El 11 dice, ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Grande, 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 porque ya Dios estaba pensando, ya Dios estaba pensando en Radio Natividad y ya Dios estaba pensando en este momento que estamos compartiendo usted y yo la ley del Señor. Sí, padre, pero hay una cita que no se nos puede olvidar, no se nos puede pasar por alto, pero jamás. Ajá. Yo les mandaré el paráclito y es aquí la acción del Espíritu Santo en este versículo 11, papá, porque ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán y ese todos me conocerán va a ser por la acción del Espíritu Santo. Una vez que Jesús se fue, subió al cielo en cuerpo, en alma para sentarse a la derecha del Padre, quedó el Espíritu Santo accionando en la iglesia, motivando a la iglesia y haciendo realidad, porque fue el Espíritu Santo el que tuvo que encargarse y tomar las riendas para llevar ese mensaje a todos los rincones del mundo, porque a todos los rincones del mundo se lleva el mensaje y se sigue llevando. Y el Espíritu Santo es el que hace entender y comprender los misterios del reino de Dios y el que nos ayuda a que podamos tener la docilidad para nosotros ser dóciles a los mandatos del Señor y poder apropiarnos de los mandatos del Señor y ponerlos en práctica. Nos ha costado mucho y generación tras generación hemos visto cómo, qué difícil es cumplir con los mandamientos del Señor, pero con la ayuda del Señor podemos nosotros ser reverentes y tener la misericordia de Dios, porque si no fuera por la misericordia de Dios, ¿cómo podríamos nosotros decir en este momento que nuestros seres queridos están en el cielo? No por lo bueno, sino por lo bueno que es el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, para condenar, porque cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, las cosas para nosotros nos cambian totalmente porque no pudimos cumplir con los mandamientos, no los pudimos cumplir, pero Dios en su inmensa misericordia nos mandó un abogado y tú escuchas por ahí cuando, o tú cantaste muchas veces allá en la unidad vecinal ese canto. Sí, la canción del abogado. ¿Ah? Un abogado que me defiende, pero papá, hay algo para que no te pierdas de lo que acabas de decir. Acabas de decir en memoria Juan 3.16, el tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que se crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y algo que tiene esta cita de la Nueva Alianza es que yo, el 12, papá, mira lo bello que nos, la promesa que nos hace Dios. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Uy, qué promesa tan bella. Repítala, por favor, porque en voz suya me encanta. Yo les acordaré, a ver, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cuál es la conclusión de Pablo, de San Pablo a los hebreos, con el versículo 3? Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera. Uy, cuando Dios habla de una nueva alianza, este es el versículo 13 del Hebreos 8, 13. Cuando Dios habla de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera. Y a lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer. Entonces, debemos entender claramente este versículo, por eso hay que leerlo del 10, el 11, el 12 y el 13. Porque el 10 comienza, la alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. De aquellos días, después de tener la acción salvadora de nuestro Señor Jesús, eso es de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en su corazón. Tuvo que venir el Hijo de Dios amado y ser crucificado y muerto por nuestros pecados para que entonces Dios haga una nueva alianza. Porque el pacto de la nueva alianza es la sangre del Cordero. Y la sangre del Cordero no es más, sino que la sangre de un inocente en una muerte horrenda, en una muerte horrible que es la muerte en cruz y la muerte de nuestro Señor Jesús. Y dice, pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Yo sé tu Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Es una posición del menor al mayor, del más alto al más bajito, del más rico al más pobre, del más sabio al que le cuesta entender porque es medio brutico, porque los hay. O de repente al que es necio y al que se deja guiar a todos por igual. Vamos a conocer la acción porque es con la acción del Espíritu Santo. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Promesa del Señor. Cuando Dios habla, dice aquí San Pablo, de una nueva alianza es porque ha declarado vieja a la primera y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente porque esto se puso muy bello. Dios mío, gloria a Dios por este mensaje. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo De lunes a viernes De lunes a viernes De ocho a nueve de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el sexto... Bueno, esa parte de este programa ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? ¿No le parece, José Aliméndez? Sí, por supuesto, pero bueno, lo disfrutamos y lo compartimos con ustedes, amigos de la radio Amigos del aire, como decía el padre Roberto Arellano Con todo el cariño del mundo para poder entender un poco Y nos emociona poder compartir Porque habíamos comenzado con los diez mandamientos Habíamos comenzado con Éxodo 20 del 1 al 17 Sí, es una palabra que hemos escuchado muchas veces Habíamos hablado de la película Protagonizada por Charlton Heston de los años 60 Cuando veíamos los diez mandamientos Cuando nos animamos a ver esta película Y ahora Esta palabra que es hermosa Es una enseñanza magistral Una clase magistral por parte de San Pablo Que le dice a los judíos Y que nos dice a nosotros también La alianza que haré con Israel Después de aquellos días Será, bueno, algo sencillamente maravilloso Que es lo que hemos leído Pero lo que me gusta es Poner mis leyes en tu mente Y las escribiré en tu corazón De manera que Pensemos y no olvidemos Sí, señor Mire, tengo aquí algo que Brevemente Porque es que No, hombre, es que se emociona uno Cuando hay esperanza de la salvación Capítulo 9 de Hebreos Versículo 15 Por eso Jesucristo Es mediador de una nueva alianza Y un nuevo testamento Vuelvelo a leer Por favor Vuelvelo a leer Por favor Por eso Jesucristo Es mediador De una nueva alianza Y un nuevo testamento Pues con su muerte Libra a los hombres de los pecados Cometidos bajo la primera alianza Y hace posible Que los que Dios haya Que los que Dios haya Ha muerto Por eso la primera alianza Aquí nos metimos en el campo jurídico Aquí San Pablo Conociendo muy bien El derecho romano Aquí nos está dando una clase Derecho romano 1 Derecho romano 2 No sé Pero nos está explicando un poco Cómo funciona un testamento Y para que el testamento funcione La persona que lo escribe Tiene que morir, ¿sí? Por eso la primera alianza También se estableció Con derramamiento de sangre Moisés anunció Todos los mandamientos de la ley A todo el pueblo Dios tomó Lana roja Y una rama de hisopo La mojó En la sangre De los becerros Y los chivos Mezclada con agua Y roció El libro de la ley Y también todo el pueblo Entonces les digo Esta es la sangre Que Que confirma la alianza Que Dios ha ordenado Para ustedes Para ustedes Moisés Roció también con sangre El santuario Y todos los objetos Que se Que se le estaban Dando oculto Pero Pero ahí ya Estaba la experiencia Más hermosa Que nosotros podemos tener De saber Cuál fue Ahora no fue Sangre de becerros Sino Exacto Porque lo dice el versículo 24 Papá Porque Cristo No entró en aquel Santuario Hecho por los hombres Que era solamente Una figura de santuario Verdadero Sino que entró En el cielo mismo Donde ahora se presenta Delante de Dios Para rogar Hermoso En nuestro favor ¿Qué le parece Mi querido Hijo ¿Me entiendes Méndez O te explico Aldana? Te explico Jérico Mire jovencito Este Que cosa tan hermosa Bendito sea Dios Por este momento Que podemos compartir Y dar esperanza Porque el problema De los miedos Y temores Es producto del enemigo Para Para que usted Blafeme Contra Dios Y culpe a Dios De cualquier situación Que esté viviendo Muchas personas De las que están En este momento Horrorizados Y entonces Eso le impide Realmente Saber Que tiene La oportunidad De un día Caminar En el cielo Caminar En el cielo Como Como Nosotros podemos saber Cuantas veces Le escuchamos A la mamá suya ¿Usted la conoce? ¿Usted se acuerda? Si Claro Claro Mi mamita Claro Cuantas veces Nos habló De caminar En el cielo Calle de oro Mar de cristal Por esas calles Yo he de caminar Entonces Esa es una promesa Grande Maravillosa Vamos a un tema Musical Y nos venimos Para despedir Al programa Como 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 Si Al programa Como Al programa Como No Gracias. Gracias. 101.7 FM, 101.7 FM, la FM de las bendiciones. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Dios ha preparado para los que lo aman. Dios ha tenido la paz y la confianza en que Dios cumple sus promesas. Y algo que me gustaba, me llena mucho, papá, de alegría escuchándote es en quién ponemos la esperanza. Si ponemos la esperanza en lo material, si ponemos la esperanza en los hombres, si ponemos la esperanza en un sistema de gobierno, si ponemos la esperanza en los hijos inclusive, si ponemos la esperanza en las familias, si ponemos la esperanza... No, tenemos que poner la esperanza es en Dios, en el Señor. Que, bueno, imagínense el sacrificio tan grande. Es que qué amor tan tremendo y algo tan bello que decía San Pablo aquí en esta clase magistral. Como dice, toma, sube al frente de Dios a rogar por nosotros, a aclamar que ya seamos libres de pecado y que comencemos a sentir que tenemos una nueva alianza. Y esa nueva alianza, papá, sin duda alguna, significa una nueva oportunidad. Bueno, pues permítame recordarle esto para que terminemos con esto. Me sorprende. Hebreos 2, 14. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre. ¿Ah? ¿Está escuchando? Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre. Así también Jesús fue de carne y sangre humana. Carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía, tenía, oiga, tenía. En pasado. Ya no tenía. Al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esa manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual que en todos a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel y compasivo en su servicio a Dios. Y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios. Por favor, ese último versículo te alabamos, Señor. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. O sea, que él te entiende y que se nos quede esta conclusión del programa de hoy. Que él te entiende porque pasó por el sufrimiento, porque fue puesto a prueba y conoce perfectamente lo que es ser un ser humano. Qué bebé. Entonces, ¿desde dónde está acompañándonos en este momento Isidra? Porque siempre decimos aquí en este programa, fiesta en el cielo con Alí y Isidra. Pero supuesto, Isidra, ¿a dónde? Porque con estas promesas yo estoy seguro que tenemos la oportunidad. Mi mamá está de vacaciones. Aleluya, gloria a Dios. Está de vacaciones. Y mamá siempre decía que las vacaciones en el cielo. Así que mi mamá está disfrutando de la presencia de Dios. Y nosotros estamos con la esperanza de encontrarnos allá en el cielo. Y por eso tenemos que tener, pues, sin duda alguna, la palabra de Dios. O sea, la viva y eficaz en nuestros corazones. Y ya sabemos que Dios se va a encargar de poner en nuestra mente los planamientos de la nueva alianza y tallarlos en nuestro corazón, que ahora es de carne y no de piedra. Muy bien. Bueno, despídase el señor. Llegó al final. De verdad que muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer poder volverme a conectar con ustedes, amigos oyentes, amigos del aire. Y poder decirles que estén despiertos y escuchando, porque este mensaje es siempre la palabra de Dios que nos muestra a un Dios vivo, en el cual debemos poner toda, absolutamente toda nuestra esperanza. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, en esta dimensión del tiempo y el espacio. Bueno, chao. Mucho gusto de haber estado con ustedes. Abraham, muchas gracias. Raquel, Dios los bendiga porque nos acompañan aquí y nos entusiasman con este momento tan especial que el Señor nos regala a esta hora.